Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Dame la gumita Dame la gumita Dame la gumita Dame tu cosita Dame tu cosita Toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, vamos